¿Sabías que existe un lugar en Escocia donde los perros acuden a terminar sus vidas? Desde hace más de 50 años, un puente en las cercanías de Overton House ha sido testigo de un fenómeno que parece ser inexplicable. Prácticamente cada canino que pasea por este puente de aspecto siniestro, misteriosamente salta al vacío. Por lo que cabe preguntarse, ¿qué impulsa a estos animales a cometer tal acto? ¿No? Overton House, situada en Dumbarton, es el hogar de este misterioso puente. Construido en el siglo XIX, ha sido testigo de tragedias y fenómenos inexplicables a lo largo de los años. Pero, ¿cuál es la razón detrás de este fenómeno? La comunidad científica ha debatido intensamente sobre los motivos que llevan a estos perros a saltar al vacío, uno tras otro. Una teoría sugiere que el puente está envuelto en una especie de velo sobrenatural, donde la frontera entre nuestro mundo y el de los espíritus es especialmente delgada. Una especie de vórtice donde las energías negativas atraen a los animales con el fin de tomar sus vidas. Trágicos eventos como el incidente de Kevin Moy, quien en 1995 arrojó a su pequeño hijo al vacío, por pensar que este era el anticristo, han alimentado la especulación sobre influencias paranormales en el puente. Desde teorías paranormales hasta explicaciones científicas, como la presencia de visones americanos cuya orina atrae a los perros, se han propuesto diversas hipótesis para explicar este misterio. Sin embargo, ¿puede una única teoría explicar completamente este fenómeno? ¿O hay algo más oscuro y misterioso acechando en los rincones de Overton House? La verdad detrás de este puente sigue siendo un enigma sin resolver. ¿Qué crees tú que está realmente sucediendo en este lugar? No hay que evitar pensar las cosas siempre desde una óptica racional y objetiva, pero debo ser franco. A veces pienso que la respuesta podría estar más allá de lo que nuestra mente puede comprender.